¡Vamos! ¡El mismo! ¡Cantado! ¡Arriba! ¡Viva! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Oye, bonita! Eres la coquita Que me di abajo tu faldita Si quiero a tu tina brita ¡Vaya, bonita! ¡Viva! ¡Bien, Eight! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ena, dos, 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 tres, cuatro! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ahora! ¡Velocidad, Rosy! ¡Ahora! ¡Tiros! ¡Ruiz! ¡Ema! ¡Jose! ¡Y si! ¡Eli! ¡Eti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vada! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos!